Brady Films De 200 y brinco te dejamos en cero por ciento Ando en vía contraria con el radiador pinchao Ando en vía contraria con el radiador Ando en vía contraria con el radiador pinchao Y entonces frenamos de alante y se te va a olvidar el acento A mí me gusta esa perra tiene la teta como dos toronjas Se la prime en monja y traga más que una emponja Dígale a arenita que llegó si hubo pepón Y que se abre su zanja le guada más huevo que una granja Y el toto de esa sucia pa' jugar tiro el blanco En la discoteca yo pago con franco Que sí, que sí, que no, que no me tranco Y en el cartel de que me acresta yo soy pacífico blanco No quiero adivinar ni tutuía Que te guada, que te guamanda pervergencia Acusado como un tanque gas Pierde la mano si me va a majar Yo soy el perro que tu perra llama de madrugada Si quieres sin gas Ando en vía contraria con el radiador pinchao Ando en vía contraria con el radiador pinchao Ando en vía contraria Con el radiador pinchao Wichu el Tiger Arnold Producio Que lo que Pila de sesu en el aire De las flores De las flores pa' to' el labo Chris Al Rivera Al Gregory Producio José Lo Producio Sangrito Barque lo que 11-11 Did You A Do Gaba Medio Gaba Mi Studio Cafe 500 Ad located In Original Demisión La Instania Sé ILL п Gracias.